un saludo mi gente aquí van con el giga hoy ahora tengo algo bien vídeo porque voy a comenzar a hacer una cosa que va a estar durando hasta finales de año y lo que voy a hacer es que voy a estar haciendo un top ten de cada año desde 2010 hasta el 2019 sacamos en toda la década y voy a con los bien mejores títulos de cada año y luego cuando termine voy a estar haciendo los juegos de los 10 mejores juegos de los 2010 o sea que si eres fanático del gaming suscríbete comenta obviamente no van a estar todos los que tú quieres escuchar aquí pero yo creo que es interesante es mirar para atrás y ver todos los juegos que salieron durante ese periodo o sea que vamos a comenzar ahora con los juegos del 2010 con el número 10 de cuáles son los mejores títulos de ese año bueno tenemos que comenzar hablando del juego kingdom heart birth by sleep que este juego el número 10 de mi lista de los 10 mejores juegos que lanzaron en el 2010 este juego una cosa interesante que tiene es que fue el primer juego realmente que vimos de kingdom hearts parecido a los juegos de consolas en una consola portátil en el psp en este caso de playstation y de verdad que el juego estaba brutal tenía buen gameplay obviamente tenía algunas limitaciones por la por los botones que realmente no tenía el psp como un segundo análogo pero son cosas que luego de uno jugar un poco se resolvía un poquito y ya uno le cogía la costumbre para jugarlo estos tiempos no había ninguna consola portátil con dos análogos o sea que era de verdad que este juego fue una de las razones principales por la cual el psp vendió también obviamente el nintendo 10 lo atropelló pero la realidad el caso es que esta consola es la única que ha podido competir directamente con la de nintendo y este año yo creo que fue uno de los mejores que tuvo desde su lanzamiento hasta su evento al muerte y ahora vamos con el número 9 y este otro título que lanzó también para otra consola portátil estamos hablando en este caso de nintendo 10 y estoy hablando de okami den yo tengo este juego aquí porque la real caso una de mis series favoritas ha sido okami y okami den y estos son juegos que nunca han vendido aunque son los juegos excelentes si te gustan los juegos como los títulos como de ley o no serla de verdad que no sé por qué quizás no ha tenido la oportunidad de jugar este juego o camina en un juego que el primero todo visualmente tiene un estilo de arte bien particular el gameplay está súper bueno y yo creo que es una de esas experiencias que yo sé que mucha gente se perdió pero yo como tuve la oportunidad de jugarlo y tuve la oportunidad de disfrutar pero definitivamente tiene que estar en esta lista entre los 10 mejores títulos que lanzaron en el 2010 bueno y ahora continuando con el número 8 y este juego yo sé que mucha gente pide todos los años cuando llega uno nuevo cuando viene otra otra entrada de esta serie y estaba hablando de splinter cell conviction este juego está brutal para mí yo creo que es de mis favoritos de la gente de la serie de splinter cell la narrativa yo creo que es una de las más llevaderas para personas que les gusta todo tipo juego no son simplemente estos juegos de espionaje y en el caso de sam fisher yo creo que esta fue una de las mejores representaciones donde vimos un poco de su vulnerable lo vimos un poquito vulnerable básicamente y también lo vimos haciendo unas cosas que no habíamos visto en juegos anteriores este juego y me encantó este fue de los títulos que cuando me lo enviaron para reseñarlo me lo disfruté tanto en ese en esa casi primera mitad de mi carrera yo llevaba como cinco o seis años trabajando reseñando juegos de vídeo pero de verdad splinter cell conviction es un juego que me encantaría ver un remake aunque aunque no sea full 100% pero yo creo que si quieren retomar la serie yo creo que un buen punto sería con lo que es que pasó con 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 su mente se conviene bueno y ahora hablando del número 7 tenemos que hablar de juego gran turismo 5 este juego aunque la franquicia ha caído un poquito en los últimos años yo creo que muchas veces se olvida lo revolucionario que hay lo importante que fue gran turismo y al lanzar para el playstation 3 yo creo que este juego en cuanto a los visuales a cuanto a todo lo que traería dentro de este paquete yo creo que le gustaron muchas personas este yo creo que fue el último juego de gran turismo que realmente fue dominante versus todos los otros juegos de carrera que había en la industria por lo menos en consola y por eso es mi número 7 entre los mejores juegos que lanzaron en el 2010 bueno mi gente aquí fue que la cosa se puso difícil porque casi todos estos juegos se merecen estar en las primeras dos o tres posiciones de los mejores juegos lanzados de este año y en el número 6 de los juegos que lanzaron en el 2010 tengo a halo rich y bueno siempre he sido fan de halo de lag me gustaría que el que la serie ahora cuando llegue con el próximo xbox este retome el el poder que tenía como 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 una franquicia de shooter de primera persona de ciencia ficción que dominaba la industria en un momento y luego era tan importante como grand theft auto era tan importante como los juegos de mario de celda como con los duty y desafortunadamente como que perdieron un poquito el norte pero halo rich fue uno de los últimos juegos que realmente me gustó de la serie así que si nunca ha tenido la oportunidad de jugarlo sé que mucha gente está no muy contenta con lo que pasó ahora con con él con él la versión que tiraron para el master chief collection pero denle en el break porque de verdad que es un juego de halo bien nítido número 5 tenemos otro juego móvil y esto para señalar todavía falta de otro más nos falta otro más pero para que tengan una idea lo bueno que estuvo este año en cuanto a juegos móviles estoy hablando de god of war ghost of sparta para el psp este juego es simplemente impresionante de mi juego favorito de la serie en cuanto a narrativa eliminando el último color por para playstation 4 yo creo que este es de los mejores que tiene que le da un sentido de humanismo a créditos tú te sientes que tú sientes el dolor de él siempre hemos visto gritando y peleando y destruyendo todas las diferentes mitologías pero la realidad el caso es que en ghost of sparta en un momento tú te das cuenta porque él es de esa manera y de verdad que es un juego buenísimo este otro que si no ha tenido la oportunidad de jugarlo hay unas colecciones para las consolas que pueden jugarlo pero creo que es un juego impresionante para el psp uno de los mejores juegos de la plataforma y ya me voy a estar mencionando ahora en el próximo lugar en el lugar número 4 cual yo creo que fue el mejor juego que lanzó para ese sistema bueno mi gente y ahora con mi número 4 en los mejores juegos del 2010 en mi countdown de los mejores juegos de cada año de la década pues tengo que hablar de metal gear solid peace walker y sinceramente yo que siempre he sido fanático de metal gear yo fui una de estas personas que pensé yo dije sabes cómo van a ser un metal gear realmente móvil habían hecho algunas cositas estaba ghost babble y había otros juegos que habían lanzado anteriormente pero nada a esta escala incluso portavolos que estaba súper nítido era más un jueguito multiplayer tenía la esencia de metal gear pero peace walker cambió la serie cambió los juegos que salieron después de él los que jugaron ground zero usan phantom pain saben y tuve la oportunidad de jugar peace walker porque este juego está impresionante este es de los mejores juegos móviles de todos los tiempos en plataformas móviles de verdad que el juego está súper impresionante es una experiencia masiva tiene muchos cambios en una franquicia que era de las más queridas de la industria en ese momento y fue uno de los últimos juegos que Hideo Kojima trabajó como la mente creativa de este juego o sea que Metal Gear Solid Peace Walker es mi número 4 entre los mejores juegos que lanzaron en el 2010 bueno mi gente ahora si la cosa se puso bien difícil estos tres juegos los tres se pueden intercambiar por primer segundo y tercer lugar pero mi número 3 es Mass Effect 2 y yo sé que siempre muchas personas tienen encontronados y tienen una pelea por lo que pasó al final de Mass Effect 3 que obviamente no va a ir en spoilers pero Mass Effect 2 es de los mejores juegos de ciencia ficción que hemos visto y uno de los mejores RPG de todos los tiempos el juego estaba simplemente impresionante desde las animaciones faciales desde el gameplay desde la narrativa de verdad que es un juego que todavía yo lo recuerdo con yo le tengo muy buenos recuerdos porque de verdad que a mi me impresionó muchísimo yo que siempre he sido fanático de Star Wars y para ese tiempo acabamos de salir de las precuelas que nadie estaba muy contento y yo creo que esto le dio un rayito de luz y yo jugando decía esto es lo que yo quería ver de las precuelas de Star Wars desafortunadamente pues no fue lo que pasó pero Mass Effect 2 es mi tercer mejor título de los lanzados durante el 2010 o sea que ahora vamos con el número 2 bueno mi gente y este título que lo tengo posicionado como el casi ganador del mejor título del 2010 mucha gente lo ha jugado y mucha gente lo considera igual que yo uno de los mejores juegos de la franquicia y estoy hablando de Super Mario Galaxy 2 el primero fue un excelente juego que sorprendió yo creo que a todo el mundo porque aunque los juegos de Mario siempre han sido buenos siempre han sido bien consistentes y siempre han sido bien entretenidos los dos juegos de Galaxy han cambiado por completo la fórmula hasta ese momento de los juegos de Mario y en el caso de Galaxy 2 es hasta recientemente ese era mi juego favorito de Mario más adelante vamos a estar hablando de cuál es mi juego favorito de Mario que lanzó también durante esta década pero Super Mario Galaxy 2 de verdad que en cuanto a los juegos 3D de Mario hasta ese momento era simplemente lo mejor que había el juego estaba impresionante en todo aspecto y para mí que yo podría decirles que es el primero o el segundo mejor juego que lanzó para el Wii o sea que en el 2010 vimos este título avanzando y es de los mejores títulos del año simplemente le pasó con un poquito el número uno y es porque soy un poquito más fanático de esa franquicia o sea que ahora vamos a decirle cuál es mi juego número uno que lanzó en el 2010 bueno mi gente ahí lo tienen mi juego número uno que lanzó en el 2010 es God of War 3 desde el principio del juego es totalmente impresionante y este realmente fue uno de los títulos que cuando tú veías los visuales y el sentido de escala que esto es algo que ha hecho muy bien siempre en la serie de God of War esos primeros niveles cuando estás peleando contra los titanes es totalmente impresionante me gusta mucho la narrativa tiene unos boss battles bestiales durante todo el juego me gusta mucho la selección de armas y la selección de poderes que adquiere Kratos durante el juego es una de las experiencias esas que yo volví a jugar por lo menos lo terminé como tres veces y es bien raro que este tipo de juego yo regrese a jugarlo o sea que si nunca lo jugaste está bien close yo sé que Super Mario Galaxy y más efectos son unos juegazos impresionantes y que en el 2010 tuvieron muchos lanzamientos buenos pero esta es mi lista de cuáles son los 10 mejores títulos que lanzaron en el 2010 comenta, dime alguno de los que tú piensas que quizá no estaban en la lista cómo están las posiciones si piensas que alguno mejor, peor durante toda esta próxima semana antes de que termine el año voy a estar haciendo videos para hablarles de los otros mejores juegos que lanzaron en los próximos 9 años de esta década y por supuesto los mejores juegos de la década ahora para finales de año o sea que sígueme en las redes sociales el Giga947 cualquier duda, pregunta que tenga ahí por supuesto comenta, comparte y sígueme para que esté al día con todo lo que está pasando en el mundo del gaming, tech, cine y entretenimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!